¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿cómo están pasando? Creo que muy bien, de verdad que pues este video es especial porque tuve una suerte impresionante Ha vuelto a salir últimamente el evento que se llama Ultimate Log, que es suerte Ultimate Y bueno, en esta cuenta, esta es la cuenta de YouTuber que me prestan, ¿sí? Esta que está de fondo Fíjate que los que me preguntan, pinceladas, ¿cómo haces para tener tantos recursos? Esta cuenta es prestada, ¿sí? Y esta cuenta, donde no tengo aún, es la mía Entonces, ¿qué pasó? Yo me puse, mira, me puse a jugar con mi cuenta y me gané el espectre, loco O sea, tuve una suerte, pero tengo una teoría demasiado loca En Facebook, en Reddit, en Discord, había leído mucha gente que se ganaba este espectre porque tenía pocos tokens MK3 Y en mi cuenta personal solo tenía 8 y yo dije, es el momento de pongámoslo a prueba a ver si es verdad Y mira lo que pasó, con 3 pinches tokens me gané el espectre Ultimate, de verdad que no todo es malo Esto, a mí que tengo, soy coleccionista en el juego, tengo todo a excepción de los Ultimate, como quien dice De verdad que me hizo muy feliz el día Y voy a probar, ojo, voy a probar si en verdad eso pasa Porque en esta cuenta tengo 400 tokens más o menos Porque es la cuenta prestada, ¿sí? Y voy a probar si en verdad me lo puedo ganar fácil o difícil Yo también tengo acá la opción de ganar Memorium Esto es nuevo y vamos a probar qué tan fácil es Sí, no se te olvide de darle like y suscríbete al canal si te gusta esta clase de contenido ¡Loco! ¿Un token por un Memorium? ¡Loco! Estoy sorprendido, ojo, estoy sorprendido No sé Vamos a darle otra vez Estoy sorprendido porque me gané el espectre en mi cuenta Aquí me vale caca lo que gane aquí Pero de verdad que está súper chido Que con un token ya gane Memorium Aquí nada más tengo dos Memorium y están juntos Muy, muy difícil que caiga, ¿sí? Ok, ya llevo tres y no he ganado Nada impresionante A ver si caigo en el win No he caído en el win Fieres que el win otra vez se está moviendo como loco Mucho más difícil que caiga el win Pero vamos a ver Oh, me ha caído tres veces este piloto Bueno, hasta el momento En mi cuenta personal Me gané el espectre con tres simples tokens MK3 Acá me gané hasta ahorita lo mejor Una vez Memorium Pero creo que fue la primera vez como para engancharme Y hacerme pensar que voy a ganar otra vez Pero tiene pinta de que no voy a ganar otra vez El Angler nerfeado Ok Hay gente que me pregunta cómo ganaba el Angler Fíjate, está saliendo acá Este... Drone Joder, ya llevo como 10 fichas creo Y no me he ganado más nada Sino... A ver, a ver Oh, loco Estas armas que van a ser Mega nerfeadas Lo más nerfeado que va a haber en la actualización son esas armas Loco, no caigo en el win Ni en el Memorium Voy a salir un momento Y voy a volver a entrar Porque esto lo veo loco, 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 loco A ver Bueno, caí en el win No mames, loco A ver En esta cuenta Ojo, no me importa Lo que quiero es testear Qué tan fácil Es conseguir esta edición especial O el Memorium Que es lo nuevo Sí A ver Realmente Las Orcas están pegando duro Las Orcas están pegando duro Así que está chido que me haya ganado esto Sí Está bastante chido Voy a probar otra vez Sí Voy a darle la vuelta otra vez A ver si se volvió más fácil Fíjate que en esta vuelta No me salía Memorium Sino solamente una vez Ok Aquí me salen tres veces Me voy a salir Voy a volver a entrar Y le voy a dar A ver, sí Simplemente a ver si eso ayuda un poco A ver Ah, loco Bueno Yo no recomiendo esto Pero si tienes pocos tokens Y te quieres gastar dos, tres tokens Yo dije Me voy a gastar cinco En mi cuenta, ¿no? Me voy a gastar cinco para probar O me gano Memorium O me gano algo interesante Bueno Dije yo voy a probar Y de verdad que me salió Lo único que es que No estaba grabando Y no pudieron ver mi reacción Pero Sauri me dijo ¿Qué pasó? Porque yo Ah, no, no, no ¿Qué pasó? Y Sauri me dijo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije No, es que me gané La edición especial, loco No la pienso subir Ahorita Pero la voy a subir Poco a poco No, loco Esto sigue siendo una estafa Yo creo que Tuve suerte Ojo Cuando pruebo estas cosas Digo yo que tengo suerte Porque En mi cuenta personal Que es Liga Campeón Jamás me había ganado Algo tan fácil Y bueno Tuve mucha suerte Pero acá estoy probando Y probando Y no me gano un carajo No gano Memorium No gano Nada Lo que hacen es quitarme Las fichas MK3 Que bueno Como les digo Esta cuenta es para eso Pero de verdad que está Ah, es loco Yo no te puedo decir Que gastes O sea Te puedo decir Tuve suerte en mi cuenta Pero esto ya Esto es un abuso Es un abuso Te lo voy a decir ¿Por qué? O sea Mi opinión personal Es un abuso Por las siguientes razones Primera razón Colocan un arma Que todo el mundo sabe Que va a ser 30% menos de daño En la próxima actualización Ese es el primer abuso ¿Sí? Porque para qué dar algo Que está nerfeado El segundo abuso Colocan 3 pilotos Que está bien O sea Está bien Coloquen pilotos Pero joder Cambian los pilotos Es decir Hay tantos pilotos nuevos Pilotos viejos también Coloquen pilotos O sea Coloquen pilotos distintos Porque colocan siempre Los mismos pilotos Y te los ganas Una y otra vez Igual que con el drone Está bien Coloquen un drone Pero joder En cada vuelta Como se mueve el lugar El win Cambian el drone también Yo creo que así Sería mucho más interesante Porque te puedes ganar Quizás 2, 3 drones distintos Pero ya Esto es un chiste Por favor Ya esto es un chiste Es un abuso Esto es hacerle bullying A la gente Y yo hago este video Para que no caiga Fíjate Me gané por segunda vez Memorium Pero es demasiado Demasiado Yo de verdad Si tuviese Muchísimos toques Mecatez No me metería aquí Porque de verdad Que esta suerte Está No hay suerte Joder Me voy a quejar El evento no sirve El evento no sirve A ver si es que me escuchan Y todo se acomoda Loco Como dicen que Google Te escucha Y Facebook Te escucha Niga loco Voy a probar Aquí me salió otra vez El Spectre Yo creo que lo malo Que es que te salgan Los tokens Tómalo Qué porquería Loco Bueno Voy a probar otra vez A ver Porque tengo muchos tokens Aquí Y me da igual Pero de verdad Que me da risa Porque coño Yo de verdad Que No te voy a decir Gástate los tokens En esto ¿No? Prueba si Quizás con 3-4 tokens No No está de más Capaz tenga suerte Igual que yo Pero Joder Esto está Loco Ni este piloto Otra vez O sea Te dan cosas Que ya van a ser Nerfeadas Estos pilotos Son del Angler Que fue nerfado Y qué Qué hacemos Con esos pilotos Si nadie tiene Memorium Es como que Ajá Qué vago Con tantos pilotos Y pilotos De Uff 2000 Bueno No estuvo tan mal Esto está Como que mejor todavía Ahora fíjate Te voy a mostrar Mi suerte Esta es mi cuenta personal ¿Sí? Aquí me gasté Dos tokens Aquí en este Para meterme aquí Me gasté dos tokens Y de verdad Que No grabé al principio Porque como te digo No pensé en ganar Yo estaba buscando Si caía a Memorium Y aquí Pegué Tremendos gritos Yo ¡Ah! No lo estaba No hay nada Y bueno Dino a salvo Y me dijo ¿Qué pasó? Yo me di Tuve suerte Por fin Te amo Pigsonic De verdad Que estuvo muy cómico Lo tengo en mi cuenta Ojo Lo tengo en mi cuenta Lo voy a ir subiendo Poco a poco Y bueno Yo creo que Esta suerte Le voy a dar Una última vez Yo creo que esta suerte Sigue siendo Muy mala opción Yo de verdad Que Te podría decir Que tuve suerte No sé si en verdad Sea porque tengo Pocos tokens MK3 En la otra cuenta ¿Sí? Pero yo de verdad Que considero Que esto está Muy mal Planificado Desde el punto De vista De marketing ¿Sí? Yo trabajo con marketing Y veo que Todas las opciones Que dan Acá Son opciones Que no te llaman La atención Como jugador ¿Sí? Así sea De ligas bajas Esto no te conviene Porque todo Va a ser Mega nerfeado Y simplemente Es malgastar A lo tonto Los tokens MK3 Si el juego Escuchase La opinión De nosotros Y cambiar Los robots Cambiar las armas Por supuesto Cambiar los pilotos Que en verdad Fuesen Opciones atractivas Tú dirías Coño Joder Imagínate que salga Ejemplo Un Ravana Que quizás Tú dices Es una opción Muy vieja Pero hay gente Nueva que no lo tiene Quizás un Fendril Quizás robots Que ya sabemos Que no Van a ser balanceados Algunos pilotos También distintos Distintos drones Pero sale lo mismo Una y otra vez Y eso lo vuelve Poco atractivo Se les queda Gente Nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye